En Michoacán llegó a 518 el número de casos confirmados de chikungunya, informó el jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fabio Silagua Silva, quien resaltó que lo peor podría estar por venir con el regreso a clases ante la llegada de estudiantes de otras entidades. Quizá tengamos más importados en las semanas que entra, dependiendo de cómo llegue la gente, los estudiantes que son de otro estado, donde hay alta transmisión. En rueda de prensa destacó que ante esta situación, la Secretaría de Salud ha iniciado un plan especial en las escuelas de municipios que mayor número de casos presentan, como es Lázaro Cárdenas, Apaxingán y La Huacana, aunque la alerta se tendrá en planteles de todo el estado. Se está trabajando la parte de las escuelas como operativo especial en las zonas de alta transmisión. De hecho, es parte del plan de trabajo para cubrir a todos los escolares, a los menores, que son los que nos preocupan siempre. Sí hay un plan especial en zonas de alta transmisión para preparar el regreso a clase. Silagua Silva dijo que hasta el momento en Morelia solo se han detectado dos casos de chingungunya, pero a pesar de que las personas contagiadas niegan haber salido de la ciudad, todo parece indicar de contagios importados. Tenemos una situación ahí curiosa que seguimos investigando porque las dos personas refieren que no han salido de Morelia. Pero en el estudio del mosco, cuando nosotros nos reportan algún caso que ya es de transmisión local, hacemos un estudio del mosco, se atrapan los moscos, se van a analizar y ya tenemos si el mosco ya tiene el virus o no, la presencia del mosco, se llama índice de positividad. En los primeros resultados que nos han entregado hoy el mosco sale negativo. En Michoacán hasta el momento también se han confirmado 891 casos de dengue y 7 casos de dengue hemorrágico sin ninguna defunción. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.